Bueno, estamos de regreso y ahora pasamos a nuestra tradicional mesa de jóvenes militantes de partidos políticos. Como habíamos quedado la vez pasada, vamos a hablar ya de temas. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la reforma educativa y las posturas de los diferentes partidos, alianzas. Se encuentra con nosotros Fernanda Vallardo del PRI. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, León. Gracias por venir de nuevo. Está Gibran Ramírez de Morena. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo. Ya no se quita el saquito de Morena. Ahora sí ya lo traes bien puesto. Pero bueno, muy bien. Y en esta ocasión nos acompaña Rodrigo Miranda, él es del PAN. Rodrigo, bienvenido. Leo, muy contento de estar esta noche aquí. Gracias por venir. Bueno, la reforma educativa y el tema de la reforma educativa y los candidatos. ¿Cuáles son las posturas? Empecemos contigo, Fernanda. Muchas gracias, Leo. Bueno, pues sobre el tema de la reforma educativa, yo te diría que el nuevo modelo educativo en este país es el corazón de las reformas transformadoras del gobierno del presidente Peña. Porque de entrada le pone énfasis y centra lo más importante que tenemos en México, que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto, para todos ellos, acceso a una educación de calidad. Para nosotros creo que lo más importante es poder tener el día de mañana a esos jóvenes que puedan ser competitivos a niveles globales, que puedan tener las mejores oportunidades. Porque solamente en la medida en la que los pueblos están verdaderamente educados es como podremos generar esas transformaciones. ¿Qué tanto estamos esperando? Por esa razón es que el presidente Peña y por supuesto hoy nuestro candidato, el doctor Pepe Mid, junto con todo el partido, no solamente respaldamos la reforma educativa, sino estamos pensando que vaya todavía más allá. Porque no solamente es hablar de los niños a los que esperamos que sean nuestro presente y nuestro futuro, sino además también tenemos que hablar de todos estos profesores que dan su vida en las aulas y que verdaderamente son mujeres y hombres comprometidos con la educación de nuestro país. Entonces necesitamos mejorar sus condiciones, ayudarlos a que tengan mejores herramientas para poder dar esa educación de calidad a nuestros niños y que sin duda, bueno, con esta buena mancuerna, pues nos vaya mejor. Seguir implementando la reforma educativa del presidente Peña Nieto. Esa es la postura, las evaluaciones, nuevo modelo educativo, en fin, por donde va, digamos, seguir en ese camino. Sí, claro, creo que el camino está trazado y hay que seguir hacia adelante y por supuesto habrá que tener algunas adecuaciones. Estamos muy claros que todas estas reformas que habían tardado tanto tiempo en implementarse, pues va a ser difícil que en corto tiempo puedan dar los resultados que estamos esperando. Aparte ustedes van con el partido del sindicato, que es el Nueva Alianza, ¿no? Vamos. O sea, sí hay una alianza con la mayoría del sindicato, digamos. Claro, a ver, nosotros estamos buscando una alianza con los profesores, con los profesores que verdaderamente están en las aulas comprometidos, con los alumnos, con aquellos maestros que tristemente se han dedicado, pues más bien a quemar patrullas, a cerrar carreteras, a esos maestros que tristemente se han dedicado a estas cosas. Bueno, pues creemos que deberán dedicarse al ámbito político. ¿Y esos con quién están? Bueno, pues eso es muy claro que están con Elva, con el gente y pues parece que recientemente con Morena. Ya, a ver, para alusiones. Para empezar, eso es falso. O sea, no solamente hubo protestas en los estados típicos donde está la coordinadora, en Michoacán y Oaxaca, hubo protestas y muy fuertes. La más grande quizá en Veracruz, pero en Jalisco, en Guanajuato, en Nuevo León. Nada más para poner ahí un ejemplo de cómo los profesores, algunos de los cuales trabajan con Nueva Alianza, con este partido corporativo, están también descontentos con esto. Y es la verdad muy comprensible. Si me lo permites, paso ahora a la postura. Correcto. Es muy comprensible que los maestros estén enojados. Hay dos problemáticas que el Estado debe afrontar en la política educativa, y no lo digo yo, lo dicen diversos estudios, órganos internacionales, que son la cobertura y la calidad de la educación. Y esta reforma no ha servido para mejorar ninguna de las dos cosas. En materia de calidad, según PISA, ni siquiera el 40 o cerca del 40% de nuestros estudiantes tienen niveles bajos o muy bajos, que si los sumamos a los excluidos, son más del 50% de los niños que no tienen educación de calidad. Y en materia de cobertura tenemos 4.7 millones de niños, es decir, hasta los 18 años, fuera de las aulas, y cada año 600 mil personas dejan la secundaria. Y esto no ha cambiado después de la reforma educativa. Pasa, y lo dice PISA, y lo dicen también las estadísticas del INEGI sobre cobertura, que a quienes les va peor, quienes no acaban, quienes se salen de la escuela, quienes tienen aprendizajes de más baja calidad, son los más pobres. Hay un gran problema ahí de desigualdad educativa regional y al interior de las regiones entre ricos y pobres. Es decir, que el problema en realidad tiene que ver con este modelo económico estructuralmente. Y el PRIAN, en vez de ponerse a reflexionar sobre cambiar este modelo, empujó una reforma con un discurso que le ha hecho mucho daño a México, que lo ha polarizado, que lo ha desestabilizado en ocasiones. Porque primero, es un discurso antimagisterial. Así como empezó a hablar Fernanda de que quemaban patrullas y quién sabe qué, Televisa se encargó, y espero que no te sancionen por mis dichos, Leo. ¿Y cuándo te han sancionado? No, no, a mí no, 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 digo que a ti. Ni a mí, no, aquí seguimos. Me da mucho gusto. Ya cumplimos ocho años, imagínate. Muchas felicidades. Bueno, Televisa y mexicanos primero se dedicaron a propalar la especie de que los maestros no trabajaban, de que heredaban sus plazas, de que las compraban. Como si eso fuera una cosa mayoritaria, cuando era absolutamente marginal. Pero si había eso. Lo había, seguramente hay sectores en donde sigue sucediendo. En segundo lugar, el discurso es viejo. Lo ven como una gran novedad. Incluso cuando Aurelio Nuño presentó el nuevo modelo, dijo que ahora iba a haber más profundidad, porque antes había una hectárea de extensión en los conocimientos y centímetros de profundidad. Aurelio Nuño le dijeron sus discursistas que esa era la metáfora más recurrente de Olac Fuentes Molinar en el Acuerdo para la Modernización de la Educación desde el 92. Esa es la novedad de su discurso. Es tan viejo como 24 años. Y en tercer lugar, es un discurso mentiroso, porque presenta como novedades cosas que no lo son. El INE, el INEE, ya estaba ahí. El INE, los maestros ya se evaluaban en carrera magisterial asociado a su salario. Los estudiantes ya se evaluaban en pruebas como enlace o como escale. Pero déjame para pasar con Rodrigo. Sí. ¿Morena está a favor de seguir con la reforma educativa o de echar para atrás la reforma educativa? Hay que reformarla radicalmente. Bueno, eso no ha dicho Andrés Manuel. Es entendible que Morena esté en contra de esa reforma. ¿En qué la reformamos? Porque Morena arropó a la maestra Elba Ester. No le hicieron candidata a plenominar al Senado porque la señora está por un proceso judicial. Si no, yo estoy seguro que hubiera estado en esa lista. Pero hay que recordar que la reforma educativa viene del Pacto por México. Sí, es correcto. Y fue un esfuerzo de varios partidos políticos. Del PRIAN. No solamente del presidente de la República, que ahí en el Pacto por México, pues las fuerzas políticas, yo diría que es la antesala del Frente Ciudadano, porque hay muchas fuerzas políticas que se comenzaron a dar cuenta que el presidente de la República no cumplía. El presidente de la República no tenía palabra. En esa reforma educativa, que también el PAN, por supuesto, impulsó, y el próximo presidente de México, el doctor Ricardo Anaya, ya lo dijo, se tiene que corregir, se tiene que avanzar. Hay que recordar que hay sectores de la sociedad... Pero dentro de la reforma educativa. Sí, por supuesto. Por ejemplo, un caso que mencionaba muy bien el doctor Anaya, decía, no es posible que la evaluación sea tan rígida, es decir, o pasas o afuera. Cuando, por ejemplo, si nos damos cuenta en el tema presupuestal de capacitación, para los maestros es muy poco el avance que hubo en el tema presupuestal. Entonces, ¿cómo vas a exigirle a un maestro en un examen si la capacitación está siendo de calidad? Y una cosa que hay que resaltar, que hay que recalcar para los que nos están viendo, es que el doctor Ricardo Anaya ya dijo que, de ser necesario, sentarse y dialogar con la coordinadora. Lo dijo hace unas semanas que estuvo en Oaxaca. Es decir, hay que escuchar a todos los factores de la sociedad que no están cómodos con esa educación. Porque una cosa que no entiende Morena es que oponerse a una reforma educativa que pasó por las cámaras y que tuvo una mayoría de... Bueno, es constitucional. Es constitucional. Es darle la espalda a los niños de México. Eso es bien importante. Y el mesquino de Morena es que sigan las cosas igual. Es decir que no me gusta, se tienen que ir para atrás. Porque les recuerdo que en el Pacto por México hubo muchos legisladores que hoy están con Morena. Entonces, yo no sé qué van a hacer con esos legisladores, quizás. Y el bautismo de la indulgencia que les dio López Obrador les va a borrar el pecado del Pacto por México. Por ejemplo, Gaby Cuevas. Gaby Cuevas era una fiel porrista del Pacto por México, metía temas de la agenda internacional. Ahora está con Morena. Yo no sé, sería bueno que le preguntaran si ya cambió su opinión con el bautismo que le dio López Obrador. Pues claro, para entrar a Morena hay que suscribir el programa de Morena. Eso es muy claro. Y vamos... Aunque resulta incongruente. Morena es incongruente. Entonces, ahí nos damos cuenta como... Miren, si quieren reclamarle a Gaby Cuevas su congruencia, reclámensela. Y el problema es que la incongruencia, Gibran, el problema es que la incongruencia le den la torre a los niños de México, porque están detenidos, son mezquinos. Lo que les da la torre es seguir igual. Para poner las fichas en la mesa. La postura del PRI es seguir por el camino de la reforma educativa del presidente Peña y del Pacto por México, ¿no? No, pero no cambiaría nada. Cambiando, tú dijiste, cambiando algunas cosas. La implementación. Que digan qué cosas. La implementación. ¿Qué cosas? Mira, de entrada de ley, yo te quisiera decir algo. Por eso. Entonces, tú dices cambio radical y tú dices algunos cambios. Implementación. Entonces, vamos viendo exactamente qué es eso, ¿no? Mira, de entrada, yo te diría, aún cuando creo que cualquiera de las leyes, incluso de este nuevo modelo educativo, son perfectibles, y por supuesto que alabonaremos a que nuestros próximos legisladores también tengan esta gran visión de poder ir hacia adelante con la reforma educativa, pues por un lado te diría, a ver, nosotros creo que debemos también reconocer los esfuerzos que se han hecho y lo que se ha logrado durante este sexenio en términos educativos. No solamente se ha incrementado la cobertura educativa en, por supuesto, todos los niveles. Ahora tenemos también escuelas de tiempo completo que no solamente han beneficiado a todos los alumnos de ciertos niveles educativos, sino también a las familias. La importancia de tener muchas más escuelas de tiempo completo es que podemos garantizar el que los alumnos estén en lugares seguros, en donde puedan tener acceso a una alimentación balanceada. En fin, me parece que este tipo de programas no solamente ayudan a los alumnos, sino que a toda la comunidad. Pero eso es seguir por lo mismo, ¿no? Es correcto. Pero eso no tiene que ver con la reforma. Eso ya estaba. Eso no viene de la reforma. Pero, ¿por qué se los digo? Porque me parece que es importante transmitir a la gente por qué desde el PRI creemos que es importante seguir adelante con la reforma educativa. Pero las escuelas de tiempo completo nadie las quiere cambiar. Por supuesto que no. No, y se han implementado muchos más programas de los que la ciudadanía puede dar de viva voz muestras de que se ha logrado. El hoy poder tener infraestructura educativa de mucho mejor calidad con las escuelas al 100. En fin, me parece que lo que ha hecho la reforma educativa es poder hacer que los mexicanos podamos tener la educación que nos merecemos. Sí, sí. Porque de eso creo que esa parte es la que no podemos arriesgar. Y en aras de la verdad, y yo aquí tuve varias veces a Aurelio Nuño, y siempre fue un... Me parece muy honesto en decir que los resultados de la reforma educativa van a tardar. Van a tardar muchos años. Es un tema quizá de una generación. No, sí lo dijo. Y creo que es muy honesto decirlo. Pero tendrían que empezar a ver ese resultado. No, es el resultado. Yo me ponía a pensar cuál es el compromiso del PRI con la educación en México. Si tenemos el desvío millonario a las universidades públicas de los estados de la República, donde hay dinero que se lleva a cuentas privadas, a cuentas de la estafa maestra, que conocemos bien. Sí, bueno, bueno, bueno. Pero una cosa es la estafa maestra, que es un dicho, millones de pesos desviados al monedero de la Secretaría de Gobierno. Bueno, perdón, me tengo que ir a una pausa. Quiero regresar a lo que significa cambio radical de la reforma educativa. Lo explico punto por punto. Y tú también cambios en la implementación, ¿qué significaría? Regresamos en nuestra tradicional mesa de militantes, de jóvenes militantes de los partidos políticos.